Bueno, pues ahí está, Naye. ¿De qué te ríes? Pues nada. Es que... Pues sí, como dices, ¿no? Es que es para estar triste, ¿no? ¿Para qué reírse, no? Costó trabajo llevarse ese campeonato y cómo sabe este campeonato, ¿no? Por llevarse ese campeonato y cómo sabe ese campeonato, ¿no? Escucha. Es el tecladista oficial. ¿Y la gente? Pero aquí nadie grita, bueno. Después de venir con... Dorados. Dorados, en efecto. Ya iba yo a decir. Vulgaridad. Mejor no digo porque iba a decir. Hasta me sonrojecí, güey. El mejor abogado. Ah, lo podía decir, mi prometido. Así es que ayer lo festejamos muy bien. Ah, sí. Ay, no ames. No, todavía no es que me quiere echar la pelota del amigo. No, ahorita a la siguiente hablamos del rey de los deportes. Y pues, bueno, ¿cómo no podría faltar de que... Faltar de que... ¿Dónde está la pelota? ¡Venga! ¡Ay, pupacín! ¡Ay, pupacín! ¡Ay, pupacín! Bueno, pues aquí está. Hasta ahí. Y hasta ahí se va a quedar. Maradona fue el mejor jugador del mundo en su club. Pero ¿por qué compararlo con Maradona? Porque es el referente del fútbol argentino. No, no es el referente. Claro que sí. Disculpame, pero no. No somos... Bueno, amigos. Creo que hay mucho de la tela de dónde cortar. Seguiremos discutiendo este tema tan polémico. No, Leonel. Todavía no alcanzas el estatus de... Cuando derrochas talento en las canchas europeas. No, Leonel. No, Leonel. Todavía no ganas un título de inmortal. Perdón, eres... Mientras no ganes nada con la Argentina, no podrás... ¡Ay, no! Otra vez te quedó grande la 10. Sin... ¿Se nota si estoy leyendo? Eh, sí. ¿Y si la pegamos acá? Por eso te quitamos loca. No, Leonel. Todavía no. Otra vez nos quedaste de ver. Otra vez te guardaste la magia. Y el ejército mexicano la goza. Famoso en toda Europa. La 10 te volvió a quedar grande. ¿Por qué eres tan mezquino cuando juegas con la Argentina? De todos estos orgullos, solo uno es dudoso. No, no. No, no. De todos estos orgullos. No.